Amigos ya quedó nuestro riquísimo pastel ópera miren pero como la persona que lo mandó a hacer no quiere chocolate por eso no se le puso chocolate solamente quería con frutas miren qué bonito y riquísimo quedó pues vamos a ver cómo se hace amigos hola amigos cómo están bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel ahora les traemos un delicioso pastel ópera para lo cual tenemos aquí 10 claras primero las claras porque acá tenemos las yemas aparte vamos a dejarlas a punto de turrón las puras claras vamos a empezar con eso amigos primero que rompan la liga así despacio y ya que rompieron la liga ahora sí le vamos a subir para que suba toda la toda la clara así hasta llegar a punto de turrón amigos ya que está así la consistencia de las claras miren vamos a bajarlas a otro tazón y vamos a batir lo demás amigos ya que quedó así tenemos ya nuestras claras las vamos a reservar y ahora pusimos en el tazón 250 gramos de mantequilla y pusimos una taza y un cuarto de azúcar y las vamos a poner a batir igual con el mismo así un poquito más fuerte y ahorita vamos a ponerle las yemas también ahora vamos a agregar las 10 yemas amigos con una cucharada de vainilla y media cucharadita de esencia de naranja ya saben que si no tienen le pueden poner la ralladura de la naranja vamos a dejar entonces que sea creme vamos a empezar a poner la ralladura de la salsa de naranja y vamos a poner la mezcla entre la azúcar y la mezcla que se está preparando con la cucharadita de naranja y ya tenemos dos tazas de naranja ya cernida media taza de naranja ya cernida media taza de naranja amarga y una cucharada de naranja y una cucharada de naranja vamos a írsela poniendo a nuestra mezcla vamos a poner una parte y vamos a empezar a que se integre recuerden que siempre traigan su cubre porque todo este polvito nos hace daño para los pulmones a la larga no tan rápido pero ya después si nos puede afectar vamos a ponerle más vamos a ponerle más y a bajar la que tiene a los lados y ahora la última parte de nuestros secos y con cuidado ya saben en lo más bajito primero para que se vaya integrando y no se nos haga un desastre en la cocina amigos ya que estuvo nuestra mezcla ahora si le vamos a ir agregando poco a poco las claras para que no se nos vaya a bajar tanto en forma envolvente porque no se nos va a hacer un desastre en la cocina porque es un pan ligero es parecido al de tres leches al pan esponja así lo vamos a ir integrando poco a poco amigos ya que quedaron bien integradas también las claras vamos aquí tenemos una charola ya lista con papel encerado y vamos a a poner toda la mezcla y a distribuirla en toda la charola esta es de 25 por 40 25 por 40 la charola en centímetros amigos pues ya que está aquí todo distribuido en la charola lo vamos a llevar a hornear a 180 grados hasta que salga seco este no tarda mucho tarda algunos 20 minutos pero ahí le están checando depende también del horno amigos mientras se coce nuestro pan ópera vamos a batir lo que es la crema tenemos aquí 300 gramos de mantequilla y un queso crema de 180 gramos vamos a cremar primero eso y ahorita les digo lo que sigue amigos ya que se acremó el queso con la mantequilla le vamos a agregar una cucharada de vainilla y le vamos a poner lo que son dos tazas de azúcar en polvos cernidas vamos a ponerle de a poquita para que no se nos vaya a inundar la cocina esta es una preparación que queda muy firme para esto les recomiendo que tengan poquita poquita leche por si la pide eso ya depende recuerden que es depende del clima donde estén siempre se los he dicho para las cremas depende del clima vamos a ponerle otra parte pues ya de una vez porque nada más son dos tazas vamos a ponerla toda de una vez y vamos a terminar de batir vamos a removerle por todos los lados para seguir la última batida y así quedó nuestra crema crema amigos ahora vamos a sacar el pastel ópera para ahorita rellenarlo amigos miren cada vamos a repartir en cuatro partes nuestro pastel lo de la charola aquí tenemos una y le vamos a poner a irle poniendo el rellenito a cada uno amigos miren amigos así se va poniendo cada capa ya van tres capas y se le va poniendo el relleno de queso así bien embarradito miren miren amigos ahora nada más este como es para una persona que lo quiere nada más así ya saben que el pastel ópera lleva al final ganache de chocolate pero esta persona lo pidió con pura fruta entonces ahorita se le va a poner pura frutita amigos miren pues así quedó ya nuestro pastel ópera de chocolate miren con frutas que bonito quedó espero que lo hagan amigos y me digan como les quedó hasta el próximo video